Hola, buenas de Bicicletas Mañas. Pues bueno, aquí vemos una bicicleta doble que nos venía con rugidos. Muchas veces los clientes creen que es con limpieza o engrase y nada, los basculantes llevan su mantenimiento y cuando no, pues tenemos que cambiar todo lo que es el juego de rodamientos. También con casquillos, muchas veces del amortiguador, porque también ya teflón y todo, pues también se va desgastando y eso también crea orgura. Tenéis que hacer el mantenimiento de las bicicletas también dobles, que muchas veces ya no nos queda otra que cambiar lo que es el tema de los rodamientos. Mirad, por aquí, aquí bueno, ya los hemos cambiado. Ya aquí es donde tenemos todos los rodamientos que hemos quitado, los viejos y nada, esto ya está sustituido. Ya nos faltan dos rodamientos que en cuanto nos venga ya terminamos de montar todo el basculante. Desde Bicicletas Mañas os aconsejamos hacer el mantenimiento del basculante.